Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que la Lazio y el Carpi van a jugar en el Olímpico de Roma por la fecha 18 del Calcio. Lazio, bastante complicado, medianía de tabla, décimo, con 23 puntos, y el Carpi ni hablar, ¿no? Sola roja, pero bueno, viene de ascender, es lógico, pero apenas tiene 10 puntos y tiene que ir a jugar un estadio muy difícil con un equipo que tampoco es una cosa de loco, pero bueno, aparte viene de ganarle nada más que nada menos que al puntero. Vamos a la racha del Lazio, viene de ganarle 2 a 1 al Internacional, ahí de visita, así que en la cancha del Inter, en Milán, que es muy difícil, igual le ganó 2 a 1 de ganarle también al Udinese, 2 a 1 de local en el Olímpico, 1 a 1 empató con el Olímpico, el Udinese le ganó por Coppa Italia, 1 a 1 empató con la Sampdoria por Serie A, empató con el San Etienne en Francia, 1 a 1 por Europa League, y había perdido el último partido el 4 de diciembre de 2015 por Serie A contra el lógico Juventus que viene con un tren desde abajo, ¿no? El Carpi viene de perder 3-2 con la Juve también por Serie A, de ganarle a la Fiorentina, sorprendiendo a todos, en el Franqui 1 a 0, de perder 3-0 con el Empoli, de empatar sin goles con el Milan, Serie A, y de ganarle 2-1 al Vincenza, también por Coppa Italia, no registramos partidos entre estas 12 cuadras, recordemos que el Carpi viene del ascenso, y no supo estar en primera, que yo recuerde, nunca, o sea, por ahí, años muchos atrás, pero yo no recuerdo al Carpi en primera división. Con respecto a las formaciones de los equipos, la Lazio va a ir con Berilla en portería, Adulay con Co, Jodet, Mauricio y Daniel Radu, o Daniel Radu, Onasi como contención, como una especie de 4-1-4-1, después Antonio Candreva, Danilo Cataldi, Felipe Anderson, Marco Parolo, y Alessandro Matri, el equipo de Carpi, que va a ver que puede hacer, va a ir con Vélez en portería, Letizia, Gagliolo, Romagnoli, Cristian Zagardo, Rafael Martiño, Lorenzo Lolo, Isaac Cofie, Lorenzo Pazziuti, y adelante Jerry, Bacagou y Kevin Lasagna. Con respecto a los pronósticos y predicciones, vemos triunfo del Lazio, ante un Carpi que de visita le cuesta bastante, así que vemos triunfo del equipo Lazial, en el equipo Celeste, 2-0, vemos nosotros 2-0, así que lo que más posibilidades tiene de marcar es Candreva, Antonio Candreva, creemos nosotros en este partido, y bueno, es lo que vemos, como siempre decimos, lo más importante no es lo que se escucha acá, sino los comentarios, los comentarios, lo que puedan agregar ustedes es fundamental, por eso no me canso de pedirlo, vamos a comentar, vamos a participar, abajo está un grupo también de Facebook nuevo, aunque somos 4.000 y pico ya en el grupo, es nuevo, también está mi Facebook personal para agregarse, y como siempre compartir con otros amigos la información, lo que son los pronósticos y predicciones, porque cuantas más personas se sumen, más comentarios va a haber, y eso nos va a nutrir a todos a la hora, como digo, siempre hacer el click de apostar. Nada más, enormes gracias por estar ahí, abrazo de gol para todos.